Luego de la marcha por la paz que realizó la comunidad universitaria de la UDG, el procurador del estado Tomás Coronado declaró que nueve de los once casos de asesinatos cometidos contra alumnos y egresados ya fueron esclarecidos. Sin embargo, esto no satisface a las autoridades universitarias que piden que se resuelvan todos los casos y se castille a los culpables. En tanto no se defina la situación legal de quienes en este momento están en proceso, algunos de ellos tienen orden de aprehensión pero no se encuentran por ningún lado y en algunos de los casos, bueno, ni siquiera al parecer tienen indicios. La Universidad de Guadalajara realizará un programa académico para analizar el problema de la inseguridad en el estado. ¡Gracias!